Esta es la mas grande, pero esta es redondeada, eso es lo que te gusta, vos sabés que me compró un par de bandejitas redondas, no estoy usando malas cuadradas por eso, porque las puedo limpiar mas fácil. Por el final me copia siempre, está como el vecino acá. No, lo que pasa es que justo conseguí y últimamente el Carrefour está mas barato cada cosa que que se yo. Sos un campeón. Perfecto. El mejor, el doctor en física, vamos a partir de la base, un tipazo, lo que nos habla un montón, el que mejor explica lejos toda la facultad, y hay como 400 profesores dentro, pero el tipo tiene un solo problema. Va, uno solo, tiene varios. Primero, se parece ese dibujito, viste, de los Simpsons, el crítico de cine, es igual al gordito, ese pelado, viste, que hace el concurso de luptos con Homero y le gana, ese ahí. Es igual. Segundo defecto, cesea. Tercer defecto, fuma como caballo. Y cuarto defecto, por cada cinco cigarrillo se tiene que tomar un café. Así que cuando entró al aula, el tipo entra con los dos atados, de Parisien comprado, pues fuma a Parisien o fuma a cualquier cigarrillo, y sentada con dos vasos de café, y el profesor le dijo, ah, me trajiste uno. Y le dice, no, son para mí, que te voy andando, no, déjate joder, y le dice. Entonces el tipo agarra y empieza a explicar la clase y hace esto que es genial. Agarra, agarra un pucho y el café, saca el encendedor a una mano, se apoya en el filo del marco de la puerta de la entrada, se pone el pucho a la boca y sigue explicando así. Vamos a hacerlo bien. Bueno, lo que pasa aquí es que el cuerpo hace traslada de una manera que vos después lo terminás que vos en el punto de ir a la boca aquí. Pega la pitada así y sigue hablando. Cinco minutos después hace así. El humo de él lo fuma, lo refuma, va a los riñones, al estómago, pasa un paseo del corazón y sale. Y pega un salgo de café, pero son como los viejos. No sé por qué no puede tomar así el café. No vas así. Para tomar el café y fuma. Y sigue explicando. Y en un momento empezó a hacer un planteo y escribía y le dejó de importar que tenía que fumar en la puerta para tirar el humo afuera. Y empezó a hacer un planteo larguísimo, pa, pa, que el seno, que si yo, y yo tacho acá y sigo, que esto le he hecho. Y le terminó y empezó a tachar todo y le quedó la cuenta. Te lo puedo asegurar. Diez menos cinco y se terminaba todo. Pone diez menos cinco igual a menos cinco. No igual a cinco, igual a menos cinco. Entonces el tipo, claro, sigue explicando el ejercicio. Cuarenta y cinco minutos la explicación del ejercicio. Dice, yo levanto la mano. Dice, ¿qué pasa? Está mal. ¿A dónde está mal, me dice? No, profesor. ¿A dónde está mal el planteo? ¿Me vas a decir que...? No, profesor, lo que pasa. ¿Qué me decís que hice mal algo? No, lo que pasa es que ahí está mal. ¿A dónde? Y mira, sí. En las cuentas finales le digo. Tengo cinco. Nene, no entendés. Diez menos cinco igual a menos cinco. No, pará, te arrasó un poco. Y borró así el menos. Yo me quedé ahí, viste, como diciendo, está bien, tenés razón vos, qué sé yo. Qué viejo agredito. Qué viejo agredito. Qué viejo agredito cuando se enojaba. Y le decía siempre, puto acá. Esa fue la mejor. Oh. Ay, viejo puto este. Este te tenía que tomar a vos. Ah, déjate el hijo de él. Que te tome, que te tome otro. ¿Quién le tomó? Y le digo, no, acá el señor Meritano. Oh, pero todavía. Este te va a romper el culo. Y luego miro así a Meritano y Meritano me decía. Y soy bravo para tomar, viste. No decís, sí, te voy a romper el culo. Pero me mandó porque, viste, él no preguntó, dice, por qué. Eh, puto este, ya vino otra vez a romper las pelotas. No es verdad que no le decía. No, un animal, un animal para aprender. Al final le dio estadística el hijo de puta. No. Puto, puto, puto es poco, ¿verdad? Y empezaba y decía, ay, cómo sabés vos sobre esto. Bueno, digo, está bien, qué sé yo. Puede ser. Me parece que el conocimiento tuyo desborda, dice. Desborda. Y en un momento uno se le escapa por el pasillo. Vos sabés que acá creo que es puto, dice. Y lo vemos, venía el tipo que venía con el ojo abierto, así, inyectado en sangre que se hablaba de él. Y encima con la frase puto en la misma frase donde estaba el nombre de él. Entró al salón y cambió la voz y decía, lo que pasa que el ejercicio sin coda, así. ¿Eh? Se le fue lo puto por hoy, por lo menos. Ahora en la consulta dice, no, esto está mal. Está muy mal. Esto no lo entendés y no es así, no es así, no es así, no es así. Creo que te dice 47 veces y no es así, pero si sos mujer te lo dice más todavía. ¿O querés hacer un collo? ¿Qué diga? ¿Cómo es? Anécdota del día 15 de 6 del 2003. Es todo improvisado esto. Voy a tener que hacer. Si es que no tengo nada. Hay que conseguir uno de esos lindos, con maderita ahí que haga el pelito. En el supermercado barato acá se hace. No me tiraba el calo de un tibú, no me acuerdo. Era el 96 de rap, necesita 125. ¡Noooo! ¡Noooo! Pará, pará, la comparación, mirá. Antebrazo. Mirá, brazo del culo, mirá. Pará, pará, otra referencia, la pava. Mirá. Ahora sí, calentá lo que tengo hambre. Dejate boludel. Como mero viste que digo voy a crear una nueva especie. Metió el gato y el perro en una voz y le sacudía. Qué hermoso tarajo, por dios. Che, ¿qué te iba a decir? ¿Qué peligro tenemos hoy para ver? El motor del Play Simulator ese. No era el Play Simulator. El de modelismo era. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Cómo era? ¿Model Play Simulator? ¡Model Play Simulator? No. El anhelo. No, no. 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 ¡Model Play Simulator. Gracias.